El batallón de alta montaña número 10 mayor Oscar Giraldo viene trabajando de forma conjunta con las diferentes instituciones con el fin de ayudar a mantener la seguridad en la zona rural del corazón del valle y seguir generando confianza entre la población hacia la fuerza pública. Es decirles que ya hemos cruzado una página de violencia, que la debemos dejar atrás, que el enfoque del ejército es la no repetición de todos los factores de violencia que se generaron durante esta guerra. Hablemos y tenemos que hablar en un contexto general, no podemos permitir que se nos conformen grupos ilegales en la jurisdicción, no podemos permitir que la fuerza pública atropelle al ciudadano, atropelle a su campesino. Buscan que no se presente una repetición de las acciones que ya han dejado secuelas en la población campesina y ese es el papel fundamental de las instituciones de seguridad. Porque hay que nombrar también el papel tan importante que juega nuestra Policía Nacional, que juntos con las diferentes funciones que cumplimos y las diferentes responsabilidades somos los que vamos a garantizar la tranquilidad, pero tenemos que romper esos miedos, tenemos que voltear la página, no es fácil, hay heridas abiertas. Para ello el Ejército Nacional sigue haciendo presencia en toda la zona rural con el fin de tener ese acercamiento y hacerle frente a los diferentes focos delincuenciales. Tenemos que hablar en un contexto general de que todos somos víctimas y de que todos tenemos que pasar la página y construir un mejor país, tenemos que proyectarnos a eso, por lo tanto el papel del Ejército nuevamente y lo recalco es acercarse a esa población, garantizarle que no va a haber una repetición de ninguno de los factores de violencia que se generaron, llámese de grupos subversivos o llámese de mal funcionamiento de la fuerza pública. ¡Gracias!